El director de la Policía de Investigación, Arturo Rodríguez García, aceptó que la institución tiene un déficit de cerca de 200 agentes ante el crecimiento del Estado, la jubilación de muchos elementos y otros factores. Actualmente tenemos alrededor de 650, 700 elementos. ¿Y el ideal para...? 850, sería lo mejor para nosotros. Traemos un estado de fuerza suficiente, pero como tenemos una policía ya grande, se están jubilando, hay retiros voluntarios, hemos tenido decesos, entonces todo eso es lo que nos está llevando a tratar de reestructurar e incrementar el número del estado de fuerza. Durante su asistencia a la presentación de la Guardia Civil Estatal, el abogado estableció que la clave es la formación de nuevos elementos que de entrada tengan preparación académica de grado profesional y afín al trabajo que desarrollarán en la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Ya estamos en esa etapa de reestructuración y ya estamos también para establecer la academia y para poder ingresar nuevos elementos, pero ya preparados, capacitados y que den un mejor servicio a la comunidad. Estamos tratando de que sean elementos que tengan alguna licenciatura, principalmente en licenciado en derecho o en criminología criminalística. El jefe de los detectives potosinos dijo que aún no hay fecha para que las patrullas con rotulación oficial lleguen a las cuatro regiones de San Luis Potosí. Están ya por llegar, ese dato no lo manejo yo, lo manejan por otra área de la Fiscalía, pero eso sí no lo tengo yo precisado. Reconoció que el promedio de edad de los elementos activos es alto y por ello se requiere de un cambio generacional. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.